Una nueva producción a cargo de W Studios y Lemon Studios se está cocinando a fuego lento y se trata de la telenovela Las Benditas, la cual será una narrativa original. Si tú no sabes quiénes son los realizadores, pues ellos son los culpables de éxitos como La Piloto en sus dos temporadas, La Bella y las Bestias, Señor Ávila y Hoy día Contra Cara, el nuevo drama que ya se está grabando, protagonizado por Angelique Boyer y Michelle Brown. Esta historia gira en torno a cuatro mujeres, cada una más diferente que la otra, una de temperamento fuerte y protectora de los suyos, otra muy talentosa pero con miedos, la tercera una mujer tierna y que no sabe decir no y la última, una mujer aguerrida que no se deja de nadie. Como vemos, son mujeres que no se parecen en nada, pero que por azares del destino, sus caminos se cruzarán, compartiendo varias cosas en común, una de ellas es que son amas de casa dependientes de sus esposos, la segunda es que sus maridos trabajan como guardias de seguridad en la misma compañía. Un día, después de una larga jornada de trabajo, el camión blindado que conducían sus maridos fue robado. Tras este incidente, ellos fueron asesinados, dejando a sus mujeres viudas y sin ningún bienestar económico, así que ellas deciden exigirle a la compañía de camiones que les permitan tener el trabajo que hacían sus esposos, pero los directivos se niegan a hacerlo, razón por la cual se dirigen a la prensa haciendo una intensa cobertura, por lo que la compañía se ve forzada a acceder a dicha petición. Es ahí cuando las cuatro mujeres emprenderán una aventura con la esperanza de llegar a la verdad sobre el robo y el asesinato de sus esposos. Las candidatas para protagonizar dicha historia son Fabiola Guajardo, a quien vimos el año pasado 2017 en la telenovela Enamorándome de Ramón, otra de las que se habla es la actriz Adriana Louvier, que estuvo en caer en tentación el año pasado y principios de este 2018. África Zavala es una de las favoritas, a quien vemos hoy en día en La Jefa del Campeón, al igual que Maite Perroni, a quien vimos en Papá Toda Madre. Esta última ya se le vio salir de pláticas con los ejecutivos para nuevos proyectos. Otra favorita es la actriz Ariadne Díaz, la cual se despide de los melodramas un rato para ser mamá, finalizando con Tenías que Ser Tú este próximo 8 de julio de 2018, pero no sabemos si acepte, ya que esta trama se grabará el año que viene, 2019. Este proyecto planea estar al aire en el primer trimestre del próximo año 2019, y se dice que irá en el horario estelar el de las 9.30 de la noche. Dime, ¿qué te parece esta historia, y a quienes quieres de protagonistas? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2018. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!